Seguro que sembrarás. Que cuidarás. Seguro que llegará el agua. Que sentirás el viento. Que hará calor. Seguro que no todo saldrá como esperas. Pero cuentas con nuestro apoyo para sentirte seguro. Contrata tu póliza de seguro agrario con la ayuda del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España. ¡Gracias!